¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un jueguito muy bonito llamado Dead Space. Es probable que esté ocupado en la noche y pues... Entonces no me va a tener chance de poder hacer el stream en la nochecita. Mi hermana se acaba de graduar así que vamos a hacer una comidita acá. Entonces pues no voy a tener chance de streamear probablemente en la noche. Y la verdad ya me tomé mis... Casi me incendio en directo. Pero no voy a tener chance de streamear. Entonces pues ya para el video... Este video se sube mañana. Todavía quedan este y el siguiente de la otra semana. Y pues uno más que voy a estar haciendo probablemente el domingo para estar al 100 de libre. A chinga que tan lejos me mandó. Según yo si me mandó... Ah no, no, no me mandó tan lejos. Si tengo cosas voy a comprar. Cargas. Esa está muy chido pero la verdad para este ejército particular no me sirve absolutamente nada. Y curiosamente tampoco me sirve nada de lo que... No me alcanza para comprar nada aquí. Verga. Uh oh. Los limpedo, me quedo sin aire. Esta tampoco me sirve mucho ahorita. Bueno, aunque sea así seguro un poquito más de munición ¿Para dónde? Para acá. Ya después vuelvo a comprarlo, pero de momento sí necesito esta munición porque pues... Es ser hipórico Doctora Cross. Me resulta difícil creer lo que estoy viendo. Es una verdadera locura. No se están juntando. Ok. Ahora se me muere, no le voy a disparar. ¡Maldita sea! ¡El veneno no es fuertemente fuerte! ¡Sigue vivo! ¡Entra ahí! ¡Mátala antes que uno! ¡Mira madre! ¡¿Por qué todo yo?! ¡No! ¡Maldita sea grande! ¡Maldita sea grande! ¡Maldita sea grande! ¡Maldita sea grande! ¡Gracias! Ok, una menos Ok, ahí me arriesgo un poquito de mucho Pero... ¡Ataca! Ok, recuperamos Uff, apenas Aquí es donde se pone rojo Pero vamos a hacer un poquito más Proactivos a la hora de atacar Compré bastantes cargas Así que espero que esta vez me alcance Ok, bien, 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 bien Ok, saltamos No, 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 no No, 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 no Ok, 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 de momento no vamos mal Oh, f*** Uh oh Ok No mames, no Si, 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 chico Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 estoy agarrando un buen ritmo cajue 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 ah por fin joder no pues creo que mi hermano también entenderia que pases un problema ahí pues es aparte Isaac lo conseguiste mi amor me recibes los niveles de oxigeno vuelven a la libertad joder La he vuelto a perder No hay señal del sur de ahí Pero depende de nosotros Tengo un plan para salir de ahí En lo cual es una boliza de socorro En la cubierta de extracción Si puedes llegar hasta ahí, activala Esperemos una señal de socorro Señor, no sé cuánto tiempo Podré acontar esta puerta Ok, denme tantito chance, chicos Solo un segundo No sé cuánto tiempo Ya, ya Y otra vez, libre Libretón Creo que lo único que no me gusta de este juego Bien, 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 bien Es el hecho de que Como tal No me da ningún premio al matar nada O sea, es como de que O bueno, o sea, obviamente sí Pero es como de que dame dinero Tengo que recomprar armas que Vendí por matar esta cosa Ok, vamos a guardar Porque al chile no quiero volver a hacer esto otra vez Está muy fuerte el calor aquí en la ciudad Está muy, muy feo Y la verdad sí Es como de que Me muero Pero todo tranquilo Todo correcto Ahorita me acabo de comer un cevichito O sea, como que Ay, qué rico Ya tenía Tenía rato que no comía uno Entonces como ahorita que Lo disfruté Fue como de que Delicia Ambrosía de los mares Sí, pues no me dio Absolutamente Nada Ay, pues ni pedo Vamos a estar con tres armas El momento Lo sorprendente Es que no ocupe El Este O sea, el botiquín grande Ese me va a servir para después Vamos a bajar por el elevator En el elevator Espera, de esta sí tengo No sé cuántas me quedaron De estas Pero Creo que suficientes Ok, pues Vamos al siguiente nivel ¿No? Creo que este es como que El primer jefe 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 Que me lo presentan bien Como un jefe Efecto inverdadero Capítulo 6 Peligro ambiental Completado Capítulo 7 Se supone que esa cosa Tiene 12 capítulos Estamos haciendo aproximadamente Un capítulo por stream Más o menos Entonces Yo lo veo bastante 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 Bien Morrely Puede ser la última oportunidad Salir de aquí con vida Hay un asteroide cargado En la plataforma de extracción Esperando Va a ser fundido Si sueltas la baliza Y socorro al asteroide Poder lanzarlo fuera de la nave Para que la transmisión se aclare Mierda La sala de control está cerrada Parece que hay una clave a acceso a emergencia En la cubierta inferior de procesamiento ¿Por qué estaba tan difícil? Porque si no Nadie compraría el juego Ahora la cuestión es ¿Por qué tengo que hacer todo yo? Bien Bien, un nodo ¡Ay, Kratos! Dame de arma De la arma base Gracias Descubrí algo curioso Y es el hecho de que al parecer Todo ese tiempo estoy ocupando El arma de la sierra mal La sierra no se queda atascada Al rival Simplemente es como que se sigue adelante Ah, mejoré esta A subirle la capacidad en uno Y vamos a irla mejorando En el transcurso del juego Vamos a guardar Ok, si es por acá Ok ¿Qué onda? Ah, ¿por qué no tienes un brazo? Tú serás Roberto Ay, quédate Roberto Subirte el procesamiento, ¿no? ¡Ahí es tu brazo, Roberto! ¡Ah! ¡Ahí es tu brazo! ¡Ahí es tu brazo! ¡Gachi! 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 Vamos a agarrar todo lo que hay aquí. Roberto. Ahí está, Roberto. Roberto, estás de caso. Vente. ¿No ves que aquí está peligroso? ¡Vámonos! Ah... ¡Me llévala! ¡Gachi! 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 ¿Ya? Joder Joder Dejen de chingar Ahí está ¿Ya? Joder A las que son un chingo wey Ajá, como que ahí estabas Le está mirando el paquero Ok, vamos a guardar acá Qué horrible es el calor Siempre te infrío, nunca te infrío Ahí quédate Descansa, sueña bonito Todo crédito para comprar armas es bueno en este juego Daría bien tener un rifle Abre 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 Programa de sala de procesamiento Registro de la cubierta de extranjera de cruz La situación ha emperado El fallo gravitatorio sobrevino al intercalar asteroides Y uno que se liberó del rayo gravitatorio Que le hicieron contra un muro Matados operarios Que se partieron varios pedazos Ahora frotan al libre albedrío en la sala de procesamiento Si no podemos establecer la gravedad para recuperar la llave muestra Hasta que desaparezcan Abre algo de ingeniería Por ingeniería quiere decir que mate ¿No? Todavía no me alcanza Para un carajo y medio Ok Todavía no me alcanza Para medio carajo Por acá Ok Vámonos por acá Me calicó seguridad En la puerta de control Del procesamiento No sé qué es la gravedad No estarás en el rayo gravitatorio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucho desverga pero no veo de dónde Ah, hey Me voy Ah, dios No me digas que he perdido los créditos No Weird, weird, weird La tempesta Eso era lo que esperaba ¿Qué? ¿Ya tengo bested? No, pero tengo de estas, listo, si es que esta cosa no corta, esta cosa dispara entonces es como de que no me sirve tanto, 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 un segundo, bueno, ¿qué pasó? Eh, aguantame tatito y si, 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 bye, si, de nada, listo. De este programa de hacer stream en la tarde, yo personalmente suelo hacer streams en la noche porque pues obviamente ya en la noche ya estoy completamente libre. Que todo no maldito era el aire y la zona debe ser despejada antes de rezarraba. ¡Suscríbete al canal! Ah, shit Cara a su puta madre Ah, shit Cara a su puta madre Ah, shit Ah, ay Ah, shit Cara a su puta madre ¿Listo? Vamos acá arriba Ah, que todavía queda una Ah, joder Esto, restoremos la gravedad Esto, restoremos la gravedad Adiós Adiós ¿Qué chis... Oh A la verga A la verga No mames Oye, juego No me estás dando Suficientes armas, eh No A la verga ¿Sabes que? Voy a ignorar completamente que existen estos pinos ¡Soy el peor jugador del mundo! ¡No me destruí! ¿Anomalía de cien? No me destruí ¡No me destruí! ¡No me destruí! No me destruí ¡No me destruí! ¿Qué es lo que se puede restaurar? Adiós A la verga No mames, no mames, no mames Ok, aquí, a la puta Es una puta camisería, no A la verga, no mames Me metieron Una retroverguiza Ok ¿Cuánto llevamos? No llevamos mucho Ok, vamos a darle dos intentos más Vamos a terminar hasta la hora No me voy a poder quedar más tiempo Porque pues me acaba de salir un compromiso Me acaban de marcar De algunas cosas que hay que hacer Así que Creo que es lo malo Hasta cierto punto de hacer Es una buena tarde Que realmente Como son horas laborales No tienes un control Total de lo Lo que puedes o no puedes hacer Vamos a matar entonces A estos No 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 ¡Vamos! ¡Mate! ¡Ahora! ¡Ruyete! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahora! Ok, ya. ¿Dónde está la roca? ¡Vamos a lanzar a Dwayne Johnson! ¡Vamos! 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 Estoy aprovechando hacer stream ahorita porque, pues, más tarde no voy a poder. ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Por supuesto! Ah, y ese como vagón de la nada, qué pedo O sea, como por qué o qué Ok Recicle de forma regular el material que utilice Gracias Ah, y ok Llegamos a una zona de guardado Quedamos que tres muertes más, si me muero tres veces ahí, muere Bueno, tampoco puedo tardar tanto, tengo ahorita un pequeño compromiso Eso, Roberto Muy bien, como siempre, eficiente y trabajando No, no Listo Pues qué gacho eres, no piensas en los que te seguimos y vamos a tus streams Perdón Perdón, 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 no, sí De hecho, de hecho también por eso hice stream ahorita, porque pues realmente no iba a poder hacer en la noche Tengo un compromiso con una hermosa dama y también otra hermosa dama que es mi hermana Entonces Entonces Prefiero darle prioridad también a eso que pues ahorita al stream Se quita mucho tiempo No No Ah, carajo Ok, regresamos aquí Sí También te amo mucho Ok, vamos a leer el mantenimiento Como que se está pasando rápido este nivel, ¿no? Ok, vamos a ver Oye, ¿dónde están, güey? No mames, ni bien estoy llegando, están robiendo vergasos No, 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 no O sea, lo peor que esta chingadera puede crearte como 20 zombies, o sea. ¿Qué demonios? ¡Dame los códigos de acceso a la plataforma de carga! ¡Pero serás estúpido! ¡Esto es procesamiento! ¿Por qué iba a tener todo eso? No me mientas, estoy harto de que todos me mientan. Es fundamental. ¡Dame esos códigos! ¡Yo no los tengo! ¡Yo no los tengo! ¡Fue eso lo que hiciste el Capitán! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dispárame si tienes huevos! ¡Idiota! ¡La única forma de tenerlo! ¡Debe tener todo esto! ¡Estás completamente por eso! ¡Alguien llama a seguridad! ¡Tener de esta madre! ¡Siempre es huy! ¡De momento! Solamente he muerto una vez, así que me quedan todavía dos muertes antes de cortar. O terminar el nivel, que al parecer a este paso veo que, pues sí que se va a poder. Déjame adivinar, a los lados. ¡Futas pelotitas! ¡Futas pelotitas! ¡Futas pelotitas! ¡Ay! ¡Es que es más complicado cortarlo con literalmente una metralleta! Mirarte en cama y no saber qué hacer Mirarte en cama y no saber qué hacer Porque ya ves que están mirando Isaac? Isaac, ¿eres verdad ante tú? Ha pasado mucho tiempo Te puedo ayudar Sígueme Al Chile me da cero confianza La baliza va a ser saturada Voy a utilizar el cierre desde aquí Espera ¿A poco? Estoy tentando a matarla ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Aquí va de ser! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ok Ya entendí, ya entendí, tenía que protegerla No, 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 no Ah, dos, dos muertes Ok, tengo que proteger a Nicole Puta madre Ashley 2.0 Bueno, esto que está me está ayudando con cosas El botón está instalado por la seguridad Creo que puedo disabilar el lock de aquí ¡Puede! Suban El nene de Jenshiro cumpleaños mañana y no estará hoy Porque la verdad es que puedo celebrarlo Con su jefecita Sí, no, no te preocupes De hecho, pues aquí vamos a estar realmente ¿Quiero irme a mi? ¿ Mysticaba ¿Qué es lo que hace? ¡оз差 a dormir! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡No! Pierdas cabeza. Pierdas cabeza. ¿Ya? No, pues es que... Ok, tres muertes. Se ha dado por mí como regalo. No es para que lo haga seria. Depende del juego. ¿Cuál? Ok, chicos. Esta parte va a estar complicada. Así que voy a dejarlo por acá. Porque no creo terminarme lo rápido. Yenshiro, me pasas por Instagram. Lo que quieras que juegas. Yddycon Racing. ¡Pues no lo tengo! No tengo el juego. Si me salgo aquí, ¿se va a guardar aquí? Y voy a tener que regresar. Vamos a guardar y vamos a dejarlo por acá. La verdad, ¿qué más quisiera yo de seguir ahorita? Pero, pues, a ver, tengo un compromiso. Tengo ahorita un compromiso algo fuerte. 64 virtual. Me hubieras dicho antes, no te prometo para mañana, pero... No, y es que probablemente mañana no haga streaming porque pues mañana voy a andar bastante ocupado. Igual y tarde, pero chance sí. Pero si no mañana chance para el domingo sí lo tengo. Para el domingo chance sí lo tengo. Si me consigue ese link chance lo tengo, o sea, lo tengo para el domingo. No, probablemente para el sábado no, porque tendría que configurar muchas cosas. Sí, o sea, yo sí me aviento, no hay ningún problema. Puta madre, Isaac. ¿Es un hombre pared? Vamos a guardar. Me saludas a Alfredo. El que te la mete con todo y dedos. Verga, güey. Creo que no se muere, pero tampoco... Ok. Chicos, me tengo que despedir. Tengo que hacer un compromiso. Tengo que ir a buscar a alguien ahorita en el carro. A mi padre. Entonces... Lo vamos a dejar acá. Ya guardamos. Así que nos vemos mañana con otra cosa. Voy a intentar hacerlo el Didi. No prometo nada. Pero voy a hacer el intento. Si lo puedo configurar bien, lo jugamos como video único. Una vez más, nada más por cualquier cosa. Y listo.